Policía 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 Siempre tento a enfrentarnos el legado de nuestra lucha Al momento de actuar No tenemos miedo al momento de Perjudar Vamos a empezar nuestro odio La brutalidad progresiva No existe la piel La reprime No tenemos miedo al momento de Perjudar Cállate De robar Saber Controlar Tu vida Deciré Chantajea en tu familia Miramos a tus hermanos y persigue el compañero Policía 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 Siempre atento a enfrentarnos el legado de nuestra lucha Al momento de actuar No tenemos miedo al momento de Perjudar Vamos a empezar nuestro odio La brutalidad progresiva Del sistema que Nos reprime No tenemos miedo al momento de Perjudar Si estamos frente a frente a su vida Vamos a hacer miedo Ahora Estamos Igual igual No te sirve tu seguro No te sirve ni tu alma Porque tienes miedo De verdad Y de maldad que amas Se lo encontramos Si tu caes Arrancasas cuando te Es la verdad No tenemos que el Estado No tenemos ni el gobierno Y ahora nadie te va a salvar Fa'o De maldad que no te sirve Quasi Di maldad que no te sirve Quasi repetition Lo Quasi D Quasi ¡Gracias!